De acuerdo al cronograma electoral, el CNE a nivel nacional viene desarrollando simulacros de las elecciones seccionales 2019. En esta ocasión, con la participación de los miembros de la Junta Provincial Electoral, el director, servidores de la delegación, miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, se realizó el simulacro del proceso de sufragio denominado Voto en Casa. De acuerdo a los estudios, se detectó que NAPO cuenta con tres beneficiarios del voto en casa, ya que son mayores de 65 años y con una discapacidad física, igual o superior al 75%. En el evento, se instaló dos juntas receptoras del Voto Móviles, quienes recibieron los paquetes electorales para la movilización a los domicilios respectivos, esto con el resguardo del personal de la Policía Nacional. Una vez concluido el proceso de sufragio, los paquetes electorales fueron entregados en manos de la Junta Provincial Electoral para ser almacenados en las bodegas de la delegación. Con el fin de impulsar la participación activa de las personas con discapacidad en los procesos electorales y verificar varios aspectos, se efectuó este simulacro del Voto en Casa. Proceso a realizarse el 22 de marzo.